Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo canal, Al Día con Contaduría. En estas áreas hablaremos, discutiremos y analizaremos sobre temas de actualidad en nuestras áreas financieras, administrativas y contables. Cada semana podrán ver nuevos videos de las últimas tendencias de la economía mundial. ¡Conéctate y aprende con nosotros! ¡Te esperamos!